Hola, de nuevo, estamos con Jena Cruz, un artista italiano afincado en Nueva York, que ha decidido venirse hasta Valencia, España, para intervenir en los murales de Vazco. Cuéntanos, Jena, ¿cómo surge esta relación con la empresa? Bueno, empezó por una visita que tuvimos en otra feria y vimos el stand de Vazco y nos enamoramos. En los asuntos de muchas representantes de cerámica, ellos eran los que tenían unos ojos por el arte y una sensibilidad por el arte y desde ahí lo contraté porque ya se veía que ellos como se contaban bien, tenían como una mentalidad bien abierta en esto. Así empezó, así empezamos a hablar y aquí estamos. Estupendo. Y cuéntanos un poco de la obra, de la que desarrollas desde hace tiempo, con el graffiti, desde las calles de Milán hasta las de Nueva York. Sí, yo me dedico a los murales de grande formato, soy muralista y con una temática legada a la naturaleza y a la situación ambiental, de lo que es el climate change, el global warming, todo este sentido lo represento en forma de planta, de flores, de animales. Y es una temática que la siento muy cercana y en mi dibujo siempre representan estas situaciones. ¿Qué has querido representar hoy, en concreto? En concreto, hoy estoy haciendo como unos flores con tentáculos de pulpo que se salen de las flores, entonces como legando también la temática marina con la de la tierra, como algo de inaspectado pero flor de tierra con animales de mar. La marca también sigue siendo como un punto débole por lo que está pasando también del equinamiento global. Estás acostumbrado a grandes superficies pero es la primera vez, creo recordar, que pintas sobre cerámica, ¿cómo es el cambio? Sí, es verdad, como que estoy acostumbrado a pintar en diferentes superficies, de los metal, del vinil, la cerámica de hecho nunca la pinté y bueno, estoy acostumbrado a pintar en diferentes materiales, entonces voy siguiendo bien, pero sí, es interesante. Perfecto, Yena, muchas gracias. Te dejamos que sigas interviniendo y que tengas un buen día. Gracias a usted y a usted. Para tenerme aquí también. ¡Viva Batco! Gracias.